¿Cómo te va, Del Prade? Buen día, aquí Javier Vicente y feliz peticina del programa de Luis de Díaz. ¿Cómo les va? Muy buenos días, la verdad que es un gustazo hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Metiéndonos en algunos temas que parecen ser urticantes y por eso seguramente los medios muchos no lo tratan, pero el hecho de que surja un pedido de informes desde el Senado Nacional y desde la representación que tiene Jorge Tallana es todo un dato político que hay que seguir de cerca. Por eso el otro día hablábamos con Urien sobre el tema de la hidrovía y ahora queríamos una opinión tuya, que es una opinión del pueblo de Santa Fe, de algún modo. Sí, en realidad esta es una cuestión nacional estructural, como son los temas que ustedes venían tratando recién. Nosotros lo que creemos es que a partir especialmente del tema de Vicentín se tienen que definir tres cuestiones básicas en la Argentina que no se han definido. La cuestión de los bancos, la ley de entidades financieras de la dictadura del 77 hasta acá está vigente. El tema de las tierras, en la Argentina no se discute la cuestión de la propiedad del latifundio hoy. Y el otro tema que es fundamental es la cuestión de los puertos y la hidrovía. Tenemos la gran posibilidad ahora de que se han caído las concesiones en las terminales portuarias de recuperar los puertos para el sector público y entonces a favor del pueblo y no a favor de las multinacionales. Por eso es muy importante el pedido de informe que se hizo desde el Senado de la Nación, porque si no vamos a volver a caer con que la hidrovía y todo lo que tiene que ver con los puertos, que es por donde entra la mayor cantidad de dinero hoy a la Argentina, es la principal arteria que alimenta el corazón económico de la Argentina, quede en manos extranjeras y por lo tanto es un pésimo negocio para el pueblo argentino. Es imprescindible que el presidente de la Nación cumpla con lo que dijo de crear un tipo de hidrovía que favorezca, no solamente a las provincias que tenemos jurisdicción a través de los puertos sobre el río Paraná, sino para el pueblo de la Argentina. Es fundamental, no cuesta nada, no hay que poner un peso. Se caen las concesiones, lo puede retomar el Estado, barajar y dar de nuevo y hacer alguna vez negocios con lo que hacen los negocios los extranjeros, pero a favor esta vez de los argentinos. Así que es imprescindible que esta discusión sea llevada adelante por las organizaciones gremiales, por las organizaciones sociales, porque si no nos van a dejar afuera de un negocio que va a terminar siendo de mesa chica y la Argentina va a volver a perder la gran posibilidad de, por ejemplo, recuperar la marina mercante. El viejo sueño de Mariano Moreno, de Belgrano, hoy por no tener barcos propios, la Argentina está pagando 7.000 millones de dólares anuales para exportar su propia riqueza, es una locura. Por eso es imprescindible apoyar el pedido de informe, exactamente. Ahora, Carlos, este decreto de Mario Meoni, del ministro de Transporte, es un hombre alineado a Sergio Sarko, lo que hace es mantener el status quo de una hidrovía que, como vimos en el caso Vicentino... Mantener la dependencia, mantener la dependencia. ...de la trutada, de la subfacturación, ¿no es cierto? Sí, sí, aparte del contrabando y el manejo de los puertos, por donde entra y sale drogas, armas, cualquier cosa, la Argentina y que después se traga la vida de las pibas y de los pibes en los conurbanos de Buenos Aires, de Rosario, en todo lo que tiene que ver con lo que significa ese negocio, ¿en dónde? La propiedad del pueblo. Los inquilinos son las multinacionales, pero esos inquilinos hacen declaración jurada a ellos mismos y los organismos que dicen de control terminan en realidad justificando los negocios legales e ilegales que hacen las multinacionales. Por eso es imprescindible participación del pueblo en el Estado, control de esos organismos y fundamentalmente recuperar la riqueza de los argentinos para los argentinos. ¿Cuál es la posición del gobierno de Perotti al respecto, Carlos del Trade? No, Perotti está con los sectores privados, con los sectores más vinculados a los extranjeros que a los nacionales, porque es un hombre de lo que significa ese peronismo pragmático vinculado a los negocios. Ya tenemos mal ahí entonces. Tito Pichita, le tenemos a Carlito del Trade un poco apurado, pero la verdad que nos ha atendido con una gentileza notable. Sí, 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 sí. Gracias, Carlos. La verdad que esto nos preocupa, lo venimos escuchando y todavía el otro día lo damos con Urien. Pero digo, ¿cuál es el sentido de haber firmado esto? No podemos, o sea... Uno puede decir, bueno, porque están presos, hay que firmar un indulto, se complica. Pero digo, ¿y esto por qué se hizo? Porque acá se le da... A mí lo que me parece es que la ecuación política que están haciendo ciertos sectores del gobierno es, como se cree que el rival sigue siendo la mesa de enlace por el año 2008, hace 13 años pasó lo del 2008, la mesa de enlace es otra cosa, pero como el rival se cree en esa teoría que tiene algunos sectores del gobierno que el rival es la mesa de enlace, se vuelca todo a favor de los exportadores, y es peor el remedio que la enfermedad, porque los exportadores responden más a intereses internacionales que a los intereses de los productores y de los trabajadores de la ciudad. Entonces me parece que es una mala lectura política y se termina favoreciendo a los sectores exportadores para debilitar a la mesa de enlace. Estoy convencido que esa es la lectura que se hace desde un lugar del gobierno. Esto se dice algo industrial, ¿no es cierto? Claro, pero ese complejo oleaginoso en realidad, ese complejo oleaginoso del cual nosotros tenemos el 80% de las exportaciones pasa por acá, por el sur de la provincia de Santa Fe, está en manos internacionales, y cada vez más, porque la desaparición en realidad, el vaciamiento intencional que hizo Vicentín de sí mismo por la colonización del Estado que generó el macrismo para hacer de Vicentín un fugaducto, un lavadoducto, terminó con la presencia nacional en el estratégico negocio de la comercialización de granos. Y eso quedó todo en manos extranjeras. Por eso, si la ecuación es, me enfrento a la mesa de enlace y por lo tanto apoyo a los exportadores, es un pésimo negocio para el pueblo. Y esa es la explicación de por qué sale esto como salió, y por eso el pedido de informe está bien el pedido de informe, porque es un proyecto a favor de los intereses extranjeros. Claro, claro, claro. Bueno, sabemos que Jorge Tallana se alinea claramente con Cristina, ¿no? No es el caso de Mario Meoni. No, no. Meoni además es un tipo directamente vinculado con las aseguradoras de riesgo de trabajo, los que salieron a bancar todo un proceso en donde hacen negocio con la enfermedad de los trabajadores, no tiene nada que ver con lo popular. Totalmente, totalmente. Carlos del Frade, gracias, ¿eh? Gracias por este aporte que nos has hecho a un tema que nos ocupa y nos preocupa, por supuesto. Muchísimas gracias a usted por la deferencia. Nosotros ahora estamos muy cerquita de Villa Guillermina, en donde se van a recordar 100 años de lo que fue el principio de la masacre a una de las huelgas de la forestal, pero lo bueno es que se recuerda la dignidad de los trabajadores y se va a levantar un monumento al primer secretario general del Sindicato Obrero Tanineros, que se llamaba Teófilo La Fuente y que fue salvajemente torturado por lo que fue un antecedente de la AAA como fue la gendarmería volante. Así que muchísimas gracias por llamar y darnos la posibilidad de hablar en una radio que además tiene el prestigio de la lucha que encarnan ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos del Frade, y un saludo a todos los compañeros que están allí, en Villa Guillermina. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.